Muy buenas tardes, con su permiso, señor presidente, señoras y señores diputados. El día de hoy presento iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción décima del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con la finalidad de establecer dentro de las atribuciones de la Secretaría de Economía, la de asesorar a los propietarios de microempresas en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de normas de trabajo. Las microempresas son estas empresas que tienen un máximo de 10 empleados y que no siempre cuentan con los medios económicos suficientes para contratar asesoría legal en caso de conflictos laborales. Su posición puede no ser muy distinta a la de un trabajador a quien la Ley Federal del Trabajo brinda asesoría legal y representación a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, lo cual está muy bien y es necesario. Pero hoy también hay muchas microempresas que han llegado incluso a la quiebre económica al costear por concepto de asesoría legal honorarios abogados y esto incluso lo lleva a una situación de cierre, aun cuando a nivel nacional son generadores de un número muy, muy importante de fuentes de trabajo. En efecto, la encuesta nacional sobre productividad y competitividad relativa a las micro, pequeñas y medianas empresas dos mil quince de Inegi señala que en este rubro de empresas, más del setenta y cinco por ciento de los trabajos son generados por microempresas. Se trata de pequeños comercios, tiendas de abarrotes, pequeños restaurantes, farmacias y en general pequeños negocios familiares que frecuentemente disponen de uno o dos empleados para su funcionamiento, por lo que su situación económica no es muy distinta a la del trabajador, quien incluso puede ser asesorado por abogados a cambio de un porcentaje de su liquidación, situación que no sucede en el caso del patrón, quien se encuentra en condiciones de desventaja económica. Esta falta de asesoría laboral a los microempresarios provoca que un juicio de esta naturaleza los lleve incluso al cierre de su única fuente de ingresos al cubrir altos costos relativos a los servicios de abogados y de especialistas. Para atender esta desigualdad que ha prevalecido ya durante muchos años, es conveniente el que hoy la Secretaría de Economía brinde asesoría adecuada a aquellos patrones microempresarios que no tienen recursos para contratarla, evitando con esto el que con juicios de naturaleza laboral muchas familias mexicanas se vean en la condición de cerrar su única fuente de ingresos. Compañeros legisladores, estos son algunos de los elementos más importantes que contiene la propuesta que el día de hoy someto a su consideración y de la que espero la valoración positiva por parte de ustedes. Muchas gracias.